No he invitado a bailar, estás espectacular, no he terminado y ya sé que me voy a querer quedar. Tienes un brillo especial, una manera de hablar, que si sabes lo que dices ya estoy convencido. Y tengo todo preparado, cuando estés, estamos con vos y no me hace falta regresar. Quiero que me dejes entrar, donde no te has visto jamás, ya tiene que llegar al final. Apunta y dispara que vuelve por los años, lo que más. ¿Cómo no te voy a olvidar, si haces que me quiera quedar y llegaba fuera de casa tan solía? Has conseguido cambiar, lo que creía real, y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo alentrar, con esta electricidad, que me recorre por dentro cuando estoy contigo. Y no sé si me estoy pasando, pero sé de lo que hago, cuando digo que no quiero más. Arriba, quiero que me dejes entrar, donde no te has visto jamás, ya tiene que llegar al final. Apunta y dispara que vuelve por los años, lo que más. ¿Cómo no te voy a quedar, si haces que me quiera quedar y llegaba fuera de casa tan solía? No sé qué pasará, pero creo que tenemos mucho más puesto un juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, que siempre vas a todos tu recuerdo. No sé qué pasará, pero creo que tenemos mucho más puesto un juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, que siempre vas a todos tu recuerdo. Quiero que me dejes entrar, donde no te has visto jamás, antes de llegar al final. Apunta y dispara que vuelve por los años, lo que más. ¿Cómo no te voy a quedar, si haces que me quiera quedar? No sé qué pasará, pero creo que tenemos mucho más puesto un juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, que siempre vas a todos tu recuerdo. No sé qué pasará, que tenemos mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, que siempre vas a todos tu recuerdo. Muchísimas gracias por decirse a usted. Y ya nos vemos.